¿Sos el candidato del Papa? Las pymes que son las principales fuentes de empleo, la lucha contra la cultura del descarte, la nueva forma de esclavitud, el cuidado del medio ambiente, la cuestión del efecto invernadero, te lo resumo muy sintéticamente porque somos muchos acá, pero nos parece que esa encíclica que tuvo impacto en la cumbre de París, donde 193 países terminaron adoptando un plan para tratar de cambiar el sistema energético, que está influenciando a nivel mundial en muchos estados para que empiecen a considerar la trata, el tráfico de órganos, el tráfico de bebés como delitos. De la humanidad, que algunos países empiecen a solidarizarse fuertemente con la crisis de los refugiados y los descartados. Creo que el Papa está ejerciendo un rol político fundamental, político en el sentido de la forma más alta de calidad, como él lo define claramente. Y me parece que nosotros, se emparenta mucho con la historia de la Alameda y se emparenta mucho, digamos, con la pelea que estamos dando políticamente. Ustedes saben que nosotros nos hicimos amigos del Padre Jorge peleando contra las mafias, los talleres clandestinos, la trata, el crimen organizado, el narcotráfico, las mafias policiales, las mafias en los servicios de seguridad, las mafias en la justicia. ¿No tenés miedo cuando decís todo eso, que la gente te pregunte por qué vas a ser candidato a kirchnerista, entonces? No voy a ser candidato a kirchnerista. Se está formando un frente donde están los kirchneristas, está la centro izquierda, como por ejemplo Unidad Popular. Ramal. Y Rosano, y Ty Hackman, no. ¿Ramal está? Dijo que está el izquierdo. Otra cosa, ¿no? Hay sectores de la izquierda, hay sectores de peronismo clásico, hay sectores kirchneristas, hay sectores que habían roto con el kirchnerismo, que ha venido con el masismo y ahora, que están entendiendo, digamos, que en este momento hay un problema de emergencia fundamental y es que no se puede permitir que este modelo, que excluye un tercio de los argentinos, siempre es visible. Porque el Papa sería como más un peronista clásico, un peronista de toda la vida, ¿o no? Si el Papa hunde sus raíces en la doctrina social de la Iglesia, si vos le preguntás rápidamente qué modelo de sociedad tiene, la comunidad cristiana primitiva, las misiones jesuíticas, claramente son de alguna manera el faro en el cual se inspira él como jesuítico y él como cristiano y por lo tanto lo que plasma en el laudato sí y lo que trata de presentar en su forma actualizada. ¿Vos creés que los chicos te entienden todo lo que acabas de decir? No, pero queda buenísimo. Queda como que uno sabe. Y hoy estamos unidos con Guillermo Moreno, no porque sean kineristas, sino por una cuestión muy simple. Compartimos la visión de la audato sí, Guillermo Moreno tiene audacia, tiene coraje y es honesto. Entró como salió de la función pública, algo que no es muy común. Y estuvo en la cueva del lobo peleándose con los formadores de precios que le venían con la maleta con plata para sobornarlo. Y ahora que lo ves a Brown, que deja a los formadores de precios hacer lo que se les cante, y que tenés los sobreprecios de 150% en 26 productos básicos de la canasta, te lo dice The Economy, te lo reconoce cualquier economista a nivel internacional, los precios están totalmente zarpados. Ahora te das cuenta por qué a veces Guillermo tenía que levantar la voz frente a formadores de precios que la verdad que son muy complejos. Igual hubo un problema. Guillermo lo rechazaba y López lo recibía, ¿no? Exactamente, por eso la reconstrucción del campo popular se tiene que hacer con ejemplaridad, con honestidad y con coraje, y por eso estamos con Guillermo Moreno. Dentro de un frente muy plural donde con algunos tenemos diferencias importantes. Acuerdo con lo que dice Fernández, me parece que lo que es urgente es la convocatoria de una concertación económica social, con los pymes, con los empresarios, con los sindicatos, con la oposición y el oficialismo. Si no se concerta, hay un grave riesgo para el mercado interno que está severamente dañado por la importación descontrolada, los tarifazos, la caída del poder adquisitivo, la bomba de tiempo que son las letras del tesoro, donde vos tenés 750... Van a hacer un job con el central, quédese tranquilo, van a bajar a la cerca del central. A lo que voy concretamente es que si no llaman a una concertación económica social, lo veo realmente el panorama muy difícil, y creo que no se equivocaba el exfuncional, que estaba en economía, aunque parte de un diagnóstico distinto, cuando dice, ojo... Que nos vamos a la mierda. Vamos, que nos vamos, esperá, esperá.